Bomberos y paramédicos, ¿qué es lo más raro que has encontrado durante una llamada? Soy bombero voluntario y una de mis llamadas más extrañas tiene que ver con algo que sucedió hace unos meses. Recibimos una llamada que decía que la estación aérea naval de nuestra zona tenía un avión caído, solicitando asistencia de camiones cisterna y personal. Respondimos con unos seis bomberos en nuestro camión cisterna y nuestro camión de mando. Llegamos a la estación naval, la cual estaba repleta de plantas y maleza. Conducimos hasta detrás de las pistas y vimos dos pequeños incendios de hierba, así como algunos restos humeantes de un JT-45. Nos dijeron que nos quedemos junto a nuestros camiones hasta que los bomberos de la estación naval limpien los escombros, así que nos quedamos parados allí, bromeando y pasando el tiempo. Mi teniente y yo estábamos parados observando la escena, cuando vemos a uno de los bomberos navales corriendo hacia la parte delantera de nuestro camión, gritando, ¡Suban! ¡Levántense del suelo! No cuestionamos al tipo y saltamos inmediatamente a nuestro camión. Miré por el costado, sin saber qué esperar, y vi a un endemoniado cerdo salvaje corriendo hacia el camión. El cerdo golpeó el lado del camión, se recuperó un poco, resopló y se devolvió hacia la maleza, donde ahora notamos que una manada de lechones la rodearon y luego la siguieron más adentro. Luego miramos al bombero de la estación naval, quien lleno de sudor y gateando, se encoge de hombros y dice, no sé qué la molestó, pero ella me atacó y me dolió. Luego volvió a la zona del fuego y se ocupó de sus asuntos, mientras nosotros nos quedamos allí, mirándonos y riéndonos a carcajadas. Mi mamá es paramédica y las conversaciones durante la cena suelen ser interesantes. Tenía un compañero que parecía traer todas las llamadas locas, lo llamaremos Pat. Ambos sucedieron mientras ella estaba en turno con Pat. La primera, recibieron una llamada para una mujer en trabajo de parto. No estaba en el noveno mes exacto, pero cerca. Cuando llegaron allí, ella ya se había estirado y decía que ya tenía que pujar. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de subirla a una camilla. Dar a luz a bebés no es tan inusual para los paramédicos, pero esta no salió como estaba planeado. Después de 10 minutos de esforzarse, gemir, gritar y pujar con mi madre alentando a la mujer y Pat en la entrepierna esperando por el bebé, tuvieron un parto exitoso de una caca de aproximadamente 5 kilos directamente en las manos de Pat. Parece que había estado estreñida durante mucho tiempo y no había hecho nada al respecto. Cuando finalmente llegó el momento, confundió los calambres de estómago con el parto. Otro día, en otra llamada, acabaron recibiendo una llamada de una mujer con sobrepeso quejándose de dolores en el pecho. Por lo general, cuando hay una llamada de dolor en el pecho, el paciente no está levantado, ni caminando, ni maldiciendo a todo lo que se mueva. Esta mujer estaba haciendo todo lo anterior, sin polo. Seguía gritando a todo pulmón que le dolía el pecho, mientras mi mamá y Pat le pedían que dejase de caminarte una vez, que les dejasen tomar sus signos vitales y que les explicara dónde estaba el dolor para prepararse por si estaba a punto de tener un ataque cardíaco. Finalmente, la mujer se cansó de que no la entendieran y se acercó a Pat para gritarle en la cara, Dije que mi pecho me duele. Agarró uno de sus enormes pechos caídos y los dejó caer en las manos de Pat. Ella no tenía dolores de corazón, literalmente tenía dolores en uno de sus pechos. Pobre Pat. Yo era paramédico en un pequeño pueblo. Hay dos cosas que he visto que sobresalen del resto. La primera, nos llamaron a un parque público donde la policía tenía un vagabundo acorralado, y obviamente había consumido algo que lo dejó alucinando. El cuchillo era un cuchillo plegable con una hoja curva como un gancho. En un intento desesperado por lograr algo, el hombre clavó el cuchillo en el lado izquierdo de su abdomen, y jaló la hoja rápidamente hacia la derecha, cortándose y esencialmente destripándose. Cuando llegamos al lugar, él estaba sentado en el suelo con las piernas estiradas y buena parte de sus intestinos en su regazo. Envolvimos su sección media con un producto similar a los vendajes de presión que usábamos y lo llevamos al hospital a toda velocidad. El hombre sobrevivió, pero tuvo una noche bastante interesante. En fin, la segunda. Fuimos llamados a la escena de un accidente de motocicleta en una carretera local. El conductor era un joven que conducía una de esas motos importadas de Japón, tuneadas con neones y todo. Había perdido el control y se metió contra la barandilla del lado izquierdo de la carretera. Más tarde se determinó que viajaba más de 144 kilómetros por hora cuando chocó con la barandilla. Su brazo izquierdo quedó atrapado en la barandilla y el resto de él continuó hacia adelante, de forma que su pecho se abrió a la altura del esternón. Uno de los policías en la escena nos llamó para ver algo que encontró en la carretera a unos 40 metros más abajo. Lo identificamos como el corazón del hombre, que se le salió del pecho por el impacto y salió disparado por la carretera. Ese día aprendí que, sin una caja torácica para detenerlo, un corazón puede recorrer una gran distancia por un choque. Trabajé un turno con un equipo de ambulancia. No soy un paramédico, estaba con ellos para reportar ciertas cosas a una empresa y así crear un producto para ayudar a los paramédicos y despachadores a comunicarse. Recibieron una llamada por dolores abdominales intensos. Los acompañé para observar todo lo que ocurría. Llegamos al apartamento del que llamaron. Tocamos. Pudimos escuchar al tipo gritando desde lo más profundo del apartamento diciendo ¡Rompan la puerta! Así que los paramédicos la rompieron. Entramos y encontramos a un chico completamente vestido, acosado en su cama, en posición fetal, gimiendo de dolor. Los paramédicos comenzaron a tomar sus signos vitales. Está respirando. El pulso es rápido, pero fuerte. La temperatura ha subido un poco, pero casi nada. Y empezaron a realizarle preguntas sobre comida, sexo, lesiones en el pasado. Cualquier cosa que pueda resultar en dolores abdominales. Y uno de ellos estaba tratando de sentir su estómago. De pronto, palpó algo y simplemente se puso pálido. Entonces dijo Este tipo tiene un quiste enorme o algo así. Es duro como una piedra. Y está inflamado. Debemos de transportarlo ya. Así que lo subieron inmediatamente a la camilla y nos fuimos. Estuve grabando toda la conversación mientras lo subían a la ambulancia y nos dirigimos al hospital. A los dos minutos del viaje, el tipo grita y se sacude fuertemente. Luego se desmaya. Uno de los paramédicos notó una gran mancha oscura y húmeda en el trasero del chico. Entonces comenzaron a cortarle los pantalones, mientras la ambulancia iba a toda velocidad. Llegamos al hospital justo cuando lograron abrir sus pantalones lo suficiente como para ver que estaba sangrando analmente. Entré con el equipo y ayudé a mover la camilla mientras todos trataban de estabilizarlo, hablando en idioma paramédico, con un montón de medicinas y agujas siendo inyectadas al chico. Estaba nervioso y no sabía lo que ocurría. Pero el chico seguía sangrando mucho y noté que los paramédicos estaban igual de nerviosos. Finalmente llegamos a un cuarto con las puertas abiertas. Era la zona de cirugías. El chico nos salió durante un par de horas. Cuando finalmente acabó la cirugía, reportaron que le habían quitado una pelota de béisbol y otra de softball del interior del trasero. La bola de softball es casi el doble de grande que la de béisbol. Resulta que el chico se lubricó, se metió la pelota de béisbol, lo disfrutó y prosiguió a meterse la bola de softball. Pero luego comenzaron los calambres y fue allí donde llegamos nosotros. Este es bastante horrible. Me siento literalmente mal escribiendo esto, porque es terrible al siguiente nivel. Además, ocurrió directamente en un hospital, pero merece que lo cuente. Mi exnovia tenía una amiga que era enfermera en un hospital local. Un día, mi ex sugiere que vayamos al hospital a visitar a su amiga. Sabiendo que ese hospital tiene papas fritas absolutamente impresionantes a un buen precio en su cafetería, estuve completamente de acuerdo. Al llegar, nos encontramos con la amiga enfermera, que parecía bastante molesta. Compré mis deliciosas papas fritas, nos sentamos y mi ex le pregunta a su amiga por qué se ve tan mal. La amiga enfermera nos contó la siguiente historia. Recientemente, una mujer había necesitado una cirugía para extirpar su apéndice. La habían cosido de nuevo y la habían enviado alegremente a casa. Unos días después, ella regresó, quejándose de que sus puntos de sutura se habían abierto. La amiga nos cuenta que eso no es nada raro, ya que la paciente tenía sobrepeso. El médico le volvió a coser la espalda y una vez más, la paciente se marchó feliz. En este punto, se me estaba quitando las ganas de comer mis papas fritas. Al día siguiente, regresó. Sus puntos se habían abierto de nuevo. Extraño, pero aún no inexplicable. La amiga sugirió a la paciente que evite cualquier actividad innecesaria. La volvieron a coser y ella se va. Ese día, antes de nuestra llegada, esa mujer había vuelto. Así es, tenía el mismo problema. Los puntos se han salido de nuevo. En este punto, se me caían papas fritas en los zapatos de mi ex y su amiga por el asombro. Como esta era la cuarta vez que iban a coserla, el médico dice, Mira, estás haciendo algo mal aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sacándolos a propósito? La paciente se puso súper a la defensiva. El doctor sabe que algo está pasando. La paciente comienza a llorar. No la dejarán irse hasta que les cuente lo que está pasando. En este punto, traen a mi amiga, que es más o menos una madre Teresa de 22 años. Es exactamente el tipo de persona que me gustaría como mi enfermera. Ella puede sacar cualquier secreto de quien sea y hacer que la quieras mucho. ¿Listo para esto? La madre Teresa de 22 años logró que la paciente admita que, en realidad, no es ella quien le está quitando los puntos, sino su prometido. Ese sociópata completo había convencido a la paciente para que le permita lamer a través del agujero en su vientre donde el médico le había extirpado el apéndice. La pobre paciente aceptó por miedo a que su prometido la deje. Un loco le lamé a las entrañas y la amenazaba con romper si no se lo permitía. Le hicieron prometer que no volvería a quitarse los puntos antes de enviarla a casa y le contaron lo peligroso que puede ser si se infecta. Por lo que sé, no tuvieron que volver a coserla. Bien por ella. Pero yo no me pude terminar mis papas fritas. ¡Suscríbete al canal!